¿Qué es la institución de la institución de la institución? La institución de 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 la institución somos bastantes padres que estamos bastante molestos con esta situación estamos reclamando algo básico, básico, la discusión de nuestros hijos, nada más no es la primera vez, esto lleva años, lleva años de reclamo y nadie ha hecho eco de lo que está pasando acá así que bueno, vamos a seguir hasta las últimas consecuencias vamos a seguir reclamando hasta que la escuela se ponga en condiciones para que los niños puedan volver ¡Gracias!